... Esta iniciativa, vamos, ha sido muy buena acogida por la comunidad educativa, en especial el alumnado del Departamento de Teleturismo, puesto que han puesto en valor aquellos conocimientos adquiridos y aprendidos en el centro educativo y lo han llevado a la realidad, que esa es la esencia de la formación profesional. Pues bueno, al principio los alumnos con un poco de incertidumbre, por ser algo novedoso para ellos y también un poquito para el centro, pero luego a medida de que la cosa fue tomando camino, pues con ilusión, con ganas, con mucho entusiasmo, metiéndose en el papel, en la práctica diaria, innovando en el plato que iban a crear y a presentar posteriormente, y pues más o menos han estado como unos 45 días, 45 días preparándose, entre los compañeros, pues aportando tanto Laura Camacho como yo, nuestro granito Andrés, a nuestras clases y apoyándoles en todo momento en aquello que les pudiera ser falta. Martel, ¿qué le pongo al fondo? Mira, espérate, no, estoy que me pierdo un poco, mira, no, 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 vamos a trabajar el mure de un mes un poquito, vamos a trabajar con un poquito más de nada para lograr el punto, no, te dolas las pompietitas de ternero, te las marcas, te las pones dentro del fondo, le metes. con mucha ilusión con muchas ganas han hecho diferentes propuestas de sus platos han ido mejorando en sus propios platos las creaciones dándoles a probar tomando diferentes formas de presentación diferentes maridajes con los productos que se les ofrecían y la verdad que con mucho agrado bueno pues yo les voy a dar el nombre de los de los ganadores ante todo felicidades a todos lo han realizado muy bien pero los seleccionados para esta muestra gastronómica de jóvenes talentos de santa cruz de tenerife son en primer lugar daniel morales darias daniel juan manel pérez ortega los dos empatados a punto en tercer lugar irene hernández rodríguez en cuarto lugar gabriel donde está gabriel rodríguez pérez y en quinto lugar sergio negrín y ya da muchas felicidades soy daniel morales darias estudiante del ies virgen de la candelaria yo decidí que me iba a dedicar a la cocina en plena pandemia en pleno confinamiento yo vengo de un grado en psicología terminado soy psicólogo pero nunca fue una cosa que a mí me llenase del todo descubrí que de mi pasión que es la cocina que siempre me ha encantado cocinar siempre me ha gustado muchísimo y lo disfruto montón pues podría ser mi profesión hola buenos días de cocina negro de cocina negro si uno si por favor como lo ibas a llevar me lo dejas entero pero limpio por enterito si venga pues como producto principal he escogido el cochino negro por ser aquí de la de la isla producto de kilómetro cero y la mayoría de productos realmente bueno si no la totalidad son son todos aquí de la isla de tenerife tanto el vino el taganán como la miel también es de anaga que al final son los productos principales del de la elaboración y el resto de verduras y la fruta que es la papaya pues también son son de aquí de la isla básicamente lleva aguacate pero son multiflorales porque no se puede decir que sean una sola flor de acuerdo creo que para mi elaboración me viene mejor estar aquí para mí gastronómicamente lo es todo es donde yo hago sino el cien por cien al 90 por ciento de la de las compras que yo hago soy Juan Manuel Pérez Ortega y soy alumno del IES Virgen de la Candelaria he decido esto porque siempre me ha gustado me llamaba la atención al arte de la cocina porque lo considero un arte tengo formación previa en otra especialidad me encantaba probar cosas nuevas saborear cada plato y sentir que estaba probando diferentes porciones del mundo y eso a la vez me me llevó a desarrollar yo cada uno de los platos que hacía por supuesto no con las técnicas que conozco actualmente pero sí de una manera que era llamativa a mis cercanos familiares a mis amigos cercanos hola buenas qué tal estoy buscando un conejito pero que esté fresco para ver qué tiene por ahí más fresco imposible yo creo que me vas a poner unos para allá sí 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 vale no me lo preparas que yo lo limpio pero envásenlo bien por lo menos el producto es 100% local lo adquirimos en el mercado de nuestra señora de áfrica otro licor importante sería el vino vino blanco de tajinaste y taganan dos vinos que me gusta mucho por su valor de aquí de la zona que tengo de la zona es el taganan blanco de roberto santana y el grupo en vínate es un blanco fresco divertido muy natural que va ideal para un conejo yo creo que deberíamos explotar esa esa facilidad de adquirir los productos actualmente porque pueden ofrecer diferentes sabores que muchos chef o aspirantes deberían probar soy irena hernández rodríguez y soy alumna del ies virgen de la candela es aquí a la derecha no me suena mi nombre es gabriel ramos perez y soy alumno del y es virgen de la candela y por qué cogiste la caballa pues principalmente por el color porque el pescado es sabroso pero aquí pescado fresco hay por todos lados y bueno y por la piel también es súper bonita el brillo el bequeado es súper guay y después de hacer cualquier cosa y queda bueno pues realmente hace bien poco yo estudié hace unos años ilustración y diseño y es algo que me he dedicado por cuenta propia estos últimos años y hasta hace un par de años yo siempre he disfrutado de cocinar y de compartir la comida en familia y con los amigos pero me di cuenta que en los propios cuadros y las ideas que hacía para pintar y desarrollar había una presencia muy importante de la comida a profundizar un poco más la verdad que la sorpresa ha sido que me ha encantado mucho más de lo que hubiese pensado y que me imagino que tienen un futuro en esta profesión hola buenos días estamos buscando unas caballitas frescas con gritas aquí en los cristianos super buena pinta la verdad pues yo quería una así mediana y yo a poder ser una un poquito mayor sí a ver yo es que soy bueno me defino con un chico bastante curiosa entonces yo siempre de pequeña veía a mi madre a mi padre a mi abuela pues cocinando y siempre pues que me daba como ese gusanillo de decir no sé pues a ver qué están cocinando y ayudarles a aprender no sé es que siempre he visto la cocina un lugar de desconexión para mí entrar en la cocina para mí era como olvidarme de todo cocinar y querer aprender todo el rato por eso creo que me gusta tanto lo que estoy estudiando porque también yo es ponerme delante del fuego y sentir que eso es lo que quiero estar haciendo sabes no sé es como sentir que no me vería haciendo otra cosa sino cocinar hola buenos días hola buenos días aguacate aguacate si lo que tengo la variedad del jaj perfecto y tendrías alguno así madurito sí que lo quieres para hoy sí para hoy dos piecitas y pueden ser al perfecto para lo que lo quiero y aparte tiene un toque un poco más almendrado es para hacer un guacamole así que perfecto me llamo sería una irinidad y soy estudiante del ies virgen de la candelaria yo salí de la eso con todo suspendido y me dijeron que hiciera una prueba de acceso al final la hice me metí en cocina llegué aquí la primera evaluación suspendí todo pero la segunda evaluación un profesor nos cogió a mí y a un compañero y no nos echó una buena bronca y al final pues gracias a esa bronca de ese profesor y una bronca de mi madre ya que ya venía cansada de todo lo demás pues al final hizo que cambiara y yo saber que mi futuro está en mis manos no que nadie va a hacer nada por por mí sino que si tú quieres algo lúchalo y consiga y de un cambio empecé a estudiar y bueno entrar superior y aquí estoy hola buenos días un pulpo vivo de aquí en nuestras zonas del norte lo trae nuestro pescador jonathan se pesca aquí por la zona en el norte y vale a 14 euros el kilo está vivo tienes que congelarlo para avisarlo porque si no no se te queda duro mínimo dos días lo pesamos vendido el producto es local todo es de aquí de tenerife y mayormente de ganar y el producto se compró en el mercado y un buen producto fresco como siempre hola buenas hola qué tal un queso de cabra curado como no tenemos el parjonales que viene de gran canarias tenemos un buen producto gracias a la tierra que tenemos y los agricultores que todos los años luchan por salvarlo no entendiendo lo que para que lo quieras lo quiero para hacer almobrotes para hacer almobrotes te recomendamos este quesito es el ideal este es un queso que viene de la gomera es elaborado con leche cruda de cabra y oveja sería el ideal tenemos un producto fantástico en canarias y ellos están aprovechando justamente hablaba con los chicos me decían que habían ido al mercado nuestra señora de áfrica hay que ir hay que ir porque ves ahí ves la tierra ahí ves el producto y ves de lo que vamos a transformar elaborar es una maravilla yo no sé yo desde pequeñito y esos olores es ese trajín que tienen los mercados es realmente embriagador es adictivo yo no me lo pierdo nunca fantástico en coberá que no hay no aquí yo lo veo fantástico y tiene esta cercanía que tiene que tener con con el frutero con el canicillero con con el pescadero no más lo que hace es que justamente producto local justamente el producto del mar y de temporada no creo que eso es bastante importante la integración de producto local casi todo procedente de nuestra zona de anaga y siempre es de resaltar eso quiero dar comienzo a esta primera muestra con nuestros profesionales del sector de la restauración de santa cruz de tenerife y con el alumnado que va a dar comienzo a la elaboración de una serie de platos de nuestra gastronomía pues sí tanto dani carlos y yo estamos muy ilusionados para participar en esta muestra de talento que talento sobra ya que vamos a pasar un rato fantástico y a divertirnos mucho con la cocina primero la ilusión y la vocación hay que tener claro que esta es una profesión muy muy dura pero que está llena de pasión y de momentos de alegría y de disfrute pues si ellos parten de ahí evidentemente la formación institutos como el de la candelaria y otros tantos que tenemos en nuestras islas con muy buen nivel pues vamos cada vez cogiendo una posición gastronómica a nivel canarias que en gran parte viene justamente de aquí maravilloso el producto canario es fantástico creo que encima que enfocan también el producto canario eso me gusta mucho muy animado con mucha gana y es en los momentos que corren ahora pues yo creo que eso es fantástico que tienen ganas y eso es lo que hay que tener para para vivir la gastronomía día a día y lo tienen lo más importante es establecer las bases de lo que es la tradición y aprender pues aprender lo que son los guisos esa formada tradicional de cocinar qué tal cómo te va el plato gabriel pues nada bien estoy aquí cortando la la verdura que va a aromarizar el escabeche ya que me la caballa limpia y poco más tú qué como lo llevas yo ahora voy a rehogar lo que en el puré la batata con la cebolla el puerro y ya después lo mojo con la leche y la nata y lo trituro todo como lo llevas ya el plato avanzado bastante bien la verdad la caballa se ve bien fresquita buenísima no tú como llevas el conejo bien por este ya voy a empezar a sacar las costillas que lo estás deshuesando exactamente está bueno no tiene grasa no ya la grasa se la retiró olimpó súper bien entonces si me falta el ajo blanco pero por lo demás y el cremoso me quedó buenísimo le puse cilantro y un sabor más bueno y yo estoy súper contento con poder trabajar con la batata de ésta porque es súper dulcita y un color espectacular que para alzar el flaco me parece que puede quedar genial y con la leche de coco y el negro va a quedar súper bien pues yo gabriel estoy ahora metiendo el cochino negro en el runner la verdad que estoy súper contento de trabajar con él porque es un producto que tiene un sabor único nada que ver con el cielo blanco qué tal el conejo bastante fresco fresquito no sí 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 por lo menos las prestaciones son buenas vamos a ver cuando se cocina a ver si queda blandito y jugosito los quesitos prestaron un buen sabor jolín pues increíble entonces te cogiste fresco curado fresco no hice una mezcla de ambos que eso hay perfecto un sabor si realmente sí perfecto la verdad que genial yo tengo la costumbre de ir todos los sábados abajo al mercado siempre compro todo lo que necesito en casa lo compro y verduras carne pescado siempre cuando todo lo que necesito bueno para el ayuntamiento ha sido muy positiva pero que también para los participantes tanto para los alumnos como para los profesores porque se trataba de aprovechar el talento la innovación la experiencia el vivir día a día en un restaurante que tienen todos esos grandes chefs de nuestra capital y volcar todo eso en los alumnos mira el mercado nuestra señora de áfrica es uno de esos sitios donde siempre acierta donde desde el momento de ir a hacer la compra todo el proceso de elaboración es un disfrute en sí mismo de una forma de entender esa experiencia completa gastronómicamente hablando yo creo que santa cruz y en el mercado pues no sería bueno sin la recoba que es lo que más me gusta a mí decir más que el mercado yo creo que no sería lo mismo sin duda tenemos algo que es otra característica de la ciudad y es que tenemos el mercado nuestra recoba el mercado nuestra señora de áfrica nos provee de productos de primer nivel de santa cruz y de fuera de santa cruz es otra seña de identidad muy ligada al mundo de la gastronomía es muy normal ver a chef de santa cruz callejeando las zonas de del mercado buscando el mejor producto sobre todo el producto local nosotros intentamos ser el escaparate de todos los productos locales tanto en una provincia como la otra comercio tradicional del kilómetro cero de los productos típicos de los mercados y los espacios comerciales tradicionales como motor como nuevo motor de estas nuevas tendencias comerciales que vuelven a concentrar el comercio en los núcleos urbanos como va bien estoy aquí y usando el pulpo ya lo asustaste lo asusté de tres veces sí y laurel pimienta y sal bueno entonces ahora que vas aquí vas a preparar yo voy a preparar la salsa de bueno la reducción de vino y miel bien suena bastante bien yo ya supongo que este plato ya lo habrás probado y ensayado unas cuantas veces no enrollando el conejo para posterior bridad bien bridadito y terminamos de esta manera es mejor que le pongas papel film abajo vale encima el conejo como si fuera una galantina y después si quieres lo abridas pero para hacer la forma esta ok perfecto le acepto la sugerencia cuántas horas lo cocino después y una hora y 40 minutos a 75 de temperatura que vas a preparar ahora los chicharrones los tengo por aquí el pulpo lo tenemos guisando y voy a hacer un almohadrote con el queso este y una salsa con nata que queso has usado queso de cabra curado que bueno ok y que está preparando con la lombarda pues aquí lo que voy a hacer es brasearla con un poco de vino quinto y vinagre y que me gusta de forma que quede con un sabor agribulce que vinagre utilizas vinagre de morgas y eso va a combinar muy bien con el dulzor de la batata con la leche de coco y con el ácido de tiene la caballa y hace todo un poquito una mezcla esto tiene un poco más de mordida combina muy bien además la lombarda como es muy amarga y tiene esos contrastes con el dulce le quedan muy ricos qué estás haciendo la especificación con qué con agar agar lo que hice fue hacer un puré de tomate le he hice un poquito de agua y sal lo puse a hervir luego lo trituré el tomate enterito y luego lo que hice fue cuando hirviera le puse un poco de agar agar mientras estaba enfriando el aceite de girasol y ahora pues recién salió del fuego con el agar agar y todo puesto a hacer las especificaciones y así quedan bien bueno o sea los alumnos para el tiempo que ya han sido a nueve meses pues algo bastante sueltos y y yo usando técnicas pues bueno de un nivel bastante alto algunos fallos pero cosas normales porque no está acostumbrados a la gastronomía pero bueno en general bien que piensa no donde conseguiste el polvo lo conseguimos en el mercado de la recoa el otro día en santa cruz lo congelé y ahora lo estamos lo congelaste porque lo congelas para que no quede tan duro para que el músculo lo que yo ya lo sabía pero pero para ver la verdad es que sorprendido sorprendido del nivel agradado porque veo que hay una cantera que va a ir tomando relevo y viéndolos con ganas y creativos la verdad es que me ha sorprendido gratamente buenísimo como lo hiciste muy bueno lo hice los puso un ratito en vinagre para que soltara la sal no si los metía a fuego suave en abundante aceite que soltara la grasa para después subirle el fuego y que se hicieran con su propia grasa que rico y quedan tan ricos y crujientes que lo lo están haciendo con con intención a sorprender a hacer cosas nuevas un aire fresco no sobre el plato se pondría una base de puré de batata yema de huevo con el almogrote emulsionado colocaríamos las rodajas de solomillo de aproximadamente un centímetro por encima escalonadas cubriríamos con un poco de la reducción de vino y miel espolvoreamos almendra tostada por encima y ponemos unos puntos de tofe de papaya que después decoraremos con unas flores otro plato bonito una buena presentación tenemos la crema de ese falso almogrote se ve la salsa de vino ese pequeño crumble crujiente y el mojo la verdad es que aspecto de presentación está muy bien ahora vamos a ver los chicos la verdad que hacer un buen trabajo porque vemos aquí que la carne está rosadita que se la ve que está jugosa suave vamos a coger el conjunto está untuoso está rico tiene nada más el sabor suave del queso porque si es muy potente y va a disfrazar los sabores el contraste del dulce vamos a ver aquí el crujiente le va muy bien y ahora vamos a ver el conjunto que ya hay ganas pero esto pinta muy bien un plato rico diferente digno de cualquier buen restaurante que tenemos en nuestras islas iniciamos con una semigelatina de cerveza negra artesanal en este caso y un pimiento asado en representación de la firmeza de nuestro suelo posteriormente agregamos un conejo relleno con setas y papas negras napado de una salsa gruesa elaborada de varios quesos de la zona y culminamos con unos canónicos y mojo verde representando el color de nuestra vegetación casi constante y un crujiente de quesos más avellanas crocantes como idea me parece interesante lo que tiene un par de cosas que tendría que corregir tanto tanto dulzor hace un poco que se pierda el sabor del conejo es una carne blanca pero con un conjunto está bien y es una un pulpo a la canaria que consiste en una cama de puré de batata con plátano al horno un rejo de pulpo almobrote un chicharrón de tocino y unas esferificaciones del guiso del pulpo los chicharrón están en la cama de la cama de la... ße m6 El pulpo es perfectamente cocinado, la papa es súper crujiente, el chicharrón, espectacular, muy bueno. Fantástico, un plato intento a buscar un error o un fallo, no lo encuentro, súper equilibrado, bonito, sorprendente la verdad, me gusta. Mi plato consiste en una caballa curada sobre una sopa de ajo blanco de pistacho fría, con texturas de tomate y una perla de uva. Empezaré poniendo una tierra que he elaborado a base de tomate seco, colines y queso curado rallado. A continuación voy a verter la sopa de ajo blanco de pistacho fría, luego las porciones de caballa que he curado con sal y azúcar. A continuación los espárragos trigueros, en este caso solo voy a utilizar la parte de las yemas. Luego los pimientos de tres tipos incurtidos, las esferificaciones de tomate, cherry, rojo, amarillo y el cumato. A continuación una cebolla roja curtida con limón. A continuación haré unos puntitos con un cremoso que he elaborado con aguacate. Pondré al centro una uva pelada y sin pipas previamente congelada. Y por último una decoración con brotes de ajo y unos puntitos de aceite de oliva virgen extra. Este plato como concepto no está mal, pero tiene un par de errores que se corrigen con el tiempo. Hay sobres demasiado fuertes para contrarrestar con una caballeta, pero en general yo creo que está muy bueno. Mi receta es caballa en escabecha gridulce. Es una caballa realizada en una escabecha aromatizada con jengibre, con ajo, con chalotas, con limón, con cayena. Que reducimos lentamente y acompañamos con un puré de batata de yema de huevo, un dulce combinado con leche de coco y aliento. Y acompañamos también de una producción de cóndor barda con vinagre braseada y decoramos con un caramelo de mangarina. Bueno, pues de momento ya vemos que aquí hay un trabajo de cromatismo, hay colores, se ven los ingredientes del escabeche. Ahora vamos a ir probando qué tal está. Entonces ya además ves el producto, que es un producto fantástico. Cositas aquí, a ver. Es muy rico. A mí me gusta probar todo por separado primero y después ver cómo queda el conjunto del plato. Así puedes juzgar si cada una de las elaboraciones tiene el tratamiento correcto. La verdad es que está rico, los sabores están integrados. Ahora hay que ver, hacerse un bocadito del plato en su conjunto. A mí me gusta ponerle un poquito de todo, para que sepa. Un poquito de la zanahoria, un poquito de la cebollita roja escabechada. Todo de aquí, de la zona de Anaga, qué gusto. No está mal. A ver. El conjunto queda muy rico y muy jugoso. La verdad es que está bueno, notas el sabor de la caballa y demás. El plato está muy rico. Otro 10 para los chicos. Ha sido muy importante que el alumnado vea estas grandes profesionales que están ya trabajando y llevan un bagaje impresionante en la vida de la gastronomía. Vamos, ellos lo han hecho con mucha ilusión. Han puesto todo de su parte, han entregado. Mejor no les puede quedar. Buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que este es un ejemplo extraordinario de colaboración. De colaboración entre los que están aprendiendo un oficio y aquellos que ya están consagrados y que representan lo mejor de la gastronomía en nuestra capital. Y colaboración también entre un centro de enseñanza, que sin duda es también otro referente en Santa Cruz, con instituciones que deben de promover el talento y la enseñanza, en este caso, de un oficio. Y espero que este no sea el último proyecto que desarrollemos juntos. Se puede estudiar y se puede formar, pero el instinto es esencial. Y sobre todo que disfruten de la vida. Cocinar es disfrutar y la vida es maravillosa. O sea que seguro que tendrán mucha felicidad en este camino. Ganas. Tienen que tener muchas ganas. Y eso ya solo ya realmente no es un trabajo, es una pasión. Que se puede llegar lejos, como ya tenemos a nuestros buenos cocineros canarios en la élite de la gastronomía nacional. Un sector de actividad apasionante, un sector que está en constante evolución. Todo el ánimo del mundo y toda la suerte en su cometido. Jóvenes, joven talento, producto kilómetro cero, promoción turística. Yo creo que aúna muchos atributos para hacer una apuesta por el presente y futuro de lo que queremos ser. Y es referencia, al menos, en este aspecto tanto turístico como gastronómico.